Es una ocasión muy especial para todos, para mí sobre todo, porque no muy a menudo se tiene la oportunidad de escuchar y de hacer preguntas también a cuatro investigadores del cáncer. Yo soy periodista, soy una de las autoras de este libro que se llama Desarmando al cáncer. Ellos son los generadores de la información que está aquí dentro. Mi papel ha sido simplemente de transmisión, pero ellos son la fuente, o sea que para mí ha sido una suerte hacerlo y desde luego es una ocasión estar aquí. Para mí, espero que también para ustedes, el poder disfrutar de tener investigadores del cáncer de primera fila y abordarlos. Cuando pensamos en presentar este libro, no quisimos hacer una presentación oficial de un libro y ya está. Nos parecía mucho más interesante ofrecer una pequeña muestra de lo que tiene el libro dentro, que es información de primera mano de quien está en la lucha contra el cáncer, pero en la trinchera, no tanto con los pacientes, aunque también, veremos que también, sino en todo el arco, desde el principio, desde que se plantea el estudio del cáncer y luego hasta el final. Entonces, este libro trata de recoger toda esa información de forma asequible, de forma que pueda ser entendida por los pacientes y también por el público en general. Cuando a mí me pidieron que lo hiciera, tuve que hacer una revisión de cuáles eran los mensajes sobre el cáncer que yo recibía como público, básicamente. Y entonces, me di cuenta de que eran un poquito contradictorios. Primero, había un mensaje muy optimista, muy esperanzador, que tiene que ver con un dato, que es que la supervivencia media de todos los tipos de cáncer hoy en día es del 50% y, por supuesto, se puede ver la botella medio llena o medio vacía, pero un 50%, que la mitad de los casos de cáncer se cure, es muy bueno. También hay un mensaje que genera cierta inquietud y es que la incidencia del cáncer aumenta, o eso es lo que parece, al menos con las cifras. Hay unas estimaciones que dicen que en el 2030 habrá más de 20 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo, mientras que en el 2008 eran de 12,7 millones de casos, había 12,7 millones de casos nuevos de cáncer. O sea, que eso, la flecha va para arriba y eso puede plantear cierta inquietud. Con estos mensajes generales, yo me planteé pasar a la práctica, hacer el libro, hablar con ellos y resumir todas mis dudas en una, que es si realmente la investigación en cáncer está avanzando, o sea, si realmente se está haciendo algo, se está consiguiendo que esas cifras vayan cada vez a mejor, las cifras de curación vayan cada vez a mejor. La respuesta general a esa duda, después de haber hecho el libro, es que sí, que se ha avanzado mucho, se está avanzando mucho, pero el camino es complejo. Por supuesto, lo mejor es que lo cuenten ellos y vamos a dividir la exposición en las cuatro partes que están en el libro, que son una parte de entender el cáncer, que entendemos que es el primer paso a la hora de enfrentarse al enemigo, luego la prevención, finalmente el diagnóstico, bueno, finalmente no, luego el diagnóstico y finalmente, por supuesto, el tratamiento, que es ganar la batalla. A mi derecha está María Blasco, que es la directora del CENIO y es la que nos va a dar una visión general del centro y del primer paso de esta escalera, que es entender el cáncer. Bueno, quizás, espera María, yo pretendía hacer una cosa que se me ha olvidado, que es presentarlas a todos primero, mejor. María Blasco, directora del CENIO, Manuel Hidalgo es director, vamos a decirlo bien, y estas cosas me tengo que saber, pero no me da sed. Manuel Hidalgo es director del programa de investigación química del CENIO y es quien habla, sobre todo, de la parte de tratar el cáncer, que es el objetivo final. Está Marisol Soengas, que ya es directora del programa de patología molecular del CENIO y ella va a hablar, sobre todo, de la parte del diagnóstico. Y Javier Benítez, que es director del programa de genética del cáncer humano del CENIO y va a hablar, sobre todo, de la parte de prevención. Esto lo digo ahora, luego lo volveremos a decir, porque es complicado recordar los nombres, recordar los temas, pero bueno, cuantas más veces se diga mejor. María, ahora sí. Bueno, antes de nada, agradecerles a todos ustedes que hayan venido esta tarde al CENIO. Para nosotros es realmente una oportunidad, es la primera vez que realmente recibimos en el CENIO pues a gente de la calle que quiere saber lo que hacemos aquí en el centro. Entonces, para nosotros esta es una ocasión importante, esperamos hacerlo bien y que esto sea algo útil para todos los que han decidido pasar su tiempo esta tarde con nosotros. Como directora, lo primero que quería decir es que el CENIO lleva ya 10 años de andadura. De hecho, ese edificio donde estamos ahora se inauguró en el 2003 y, por lo tanto, este año cumplimos 10 años que, por supuesto, lo vamos a celebrar. Y quería decir que en estos 10 años el CENIO ha sido un centro que se ha centrado sobre todo en el descubrimiento, en tratar de entender por qué se produce el cáncer, cuáles son los mecanismos que hacen que una célula normal se convierta en tumoral. Y aquí quería decir que pensamos que hemos hecho un trabajo bien hecho en este sentido, ya que si uno se considera cuáles son las publicaciones que han salido del CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues el CENIO aparece entre los 10 mejores centros del mundo en el área de la biomedicina. Es el segundo en Europa y, bueno, pues estamos muy orgullosos de que la ciencia que se produce aquí pues está a un nivel internacional y es perfectamente competitiva con la de cualquiera de los mejores centros de investigación en ciencias de la vida del mundo. Pero si nos vamos ya a los centros de investigación especializados en el área del cáncer, en oncología, el CENIO aparece como entre los tres primeros. De hecho, aparece el primero en cuanto al impacto que han tenido los descubrimientos que los científicos del CENIO hacen. Estas son muy buenas noticias para nosotros, pero no nos conformamos en absoluto con hacer descubrimientos que se publican en revistas científicas. La enfermedad con la cual estamos tratando es una enfermedad que realmente es muy terrible y preocupante, que es el cáncer. Y nuestro objetivo en esta nueva década que empezamos realmente es trasladar estos descubrimientos básicos, la creatividad de nuestros científicos, en tener un impacto real en cómo se mejora la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de cáncer en nuestro país. Y eso va a ser lo que es el futuro de nuestro centro. Y por eso las personas que me acompañan hoy aquí, que nos acompañan a todos nosotros, pues son tres de los directores de los programas traslacionales, son los programas más aplicados del centro. Yo voy a representar la parte de investigación más básica, pero Manuel Hidalgo es el director del programa de investigación clínica, Marisol Soengas del programa de patología molecular y Javier Benítez del programa de genética humana del cáncer. Y por lo tanto es la parte más traslacional, más cercana al paciente, de lo que hacemos aquí en el centro, porque entiendo que eso es lo que más le puede interesar a todos ustedes. Y es un poco lo que quería decir acerca de lo que es el CENIO y hacia dónde quiere ir el CENIO. Tras esto, esta sería mi introducción del centro, para no alargarme mucho y realmente escuchar a los expertos. Cuéntanos un ejemplo de por qué es tan importante la parte de la investigación básica, porque muy a menudo a veces se acusa a los investigadores de estar preocupados de celulitas, de cosas que quedan muy lejos de una cama de hospital. Y por lo que yo he entendido a la hora de hacer este libro, realmente el camino empieza también ahí, en el laboratorio. Por supuesto, es el origen. O sea, sin que haya trabajo de investigación básico en celulitas, incluso en ratones modificados genéticamente, aquí en el centro tenemos unos 40.000 ratones que están en el sótano del edificio, que nos están ayudando realmente en encontrar nuevas dianas contra el cáncer y en la lucha contra el cáncer, sin ese tipo de trabajo no se generarían los fármacos que después utilizan para tratar al paciente de cáncer. Entonces, un poco la idea también en el CENIO es que vamos desde el trabajo más básico hasta el tratamiento del paciente de cáncer. Entonces, quería contar aquí un poco, hacer una pequeña reflexión histórica, porque realmente la lucha contra el cáncer empieza hace 40 años aproximadamente, que es cuando en Estados Unidos el presidente Nixon decidió apostar de una manera muy fuerte, con mucha financiación, en la investigación del cáncer. Es decir, entender por qué se produce el cáncer, porque se pensaba y se piensa que la única manera realmente de combatir el cáncer es entenderlo para ver cuáles son los talones de Aquiles, los puntos débiles del cáncer, y así poder realmente curar la enfermedad de los pacientes. Entonces, pues en estos 40 años, he puesto una diapositiva, por hacer un... Bueno, esta es la parte... Una diapositiva un poco compleja, está en inglés, pero bueno, es para dar una idea de lo que se pensaba hasta ahora de lo que es el cáncer, lo que son lo que llamo aquí los rasgos distintivos del cáncer. Y, bueno, también tenemos que esta visión, tanto simple, también ahora sabemos que es mucho más compleja. Pero bueno, básicamente, cuando una célula se convierte en una célula normal, se convierte en una célula tumoral, lo que ha pasado, entre otras cosas, es que ha perdido los frenos. Los frenos que regulan la división normal de las células se han estropeado. Estos frenos son lo que conocemos como oncogenes. Perdón, empiezo por los aceleradores. Lo que ha pasado es que los aceleradores de las células están permanentemente activados. Y aquí en el tenido, por ejemplo, tenemos el grupo de Mariano Barbacid, que es uno de los descubridores del primer oncogen y es uno de los grupos que ha contribuido durante estos 40 años a entender por qué los aceleradores de la división celular están permanentemente pisados en el caso de las células del cáncer. También muy importantes son los frenos. que mencionaba antes. Nuestras células tienen frenos que las previenen de dividirse cuando no deben dividirse. Esto es lo que se llaman los supresores tumorales. Y en el tenido también tenemos uno de los líderes en este campo de los supresores tumorales, que es Manuel Serrano. Él fue el co-descubridor de uno de estos frenos, que es muy importante y que se sabe ahora que está alterado en el cáncer. Otra de las características de una célula del cáncer es que mientras que las células normales son mortales, tienen una vida finita, y de hecho por eso envejecemos y envejecen nuestros órganos y tejidos, en cambio las células del cáncer en algún momento tienen que adquirir la inmortalidad. Son capaces de ser inmortales. Y esto es el trabajo de mi propio grupo, que trabajamos en por qué las células del cáncer son inmortales. Hay otros aspectos muy importantes del cáncer, como son el escapar a las respuestas del cuerpo, que lo que van a tratar de hacer es matar a la célula tumoral, como son, por ejemplo, distintos tipos de muerte celular. Aquí tenemos a Marisol Soengas, que está aquí sentada, que ha trabajado en un fenómeno que se llama apoptosis, autofagia, que son mecanismos de defensa del organismo para eliminar a la célula aberrante, la célula dañada, y hay otros aspectos importantes, como la formación de vasos sanguíneos o la metástasis, que son líneas de investigación que ahora mismo no tenemos en el CENIO y en el futuro queremos ir incorporando al centro. No representamos todo lo que es el cáncer, pero trabajamos en alguna de las cosas importantes. Esta visión se ha hecho un poco más compleja recientemente y se han incluido nuevos aspectos que ahora sabemos que hace 40 años, o 20 años o 10 años no se pensaba en ellos como determinantes para el cáncer, pero ahora sí, como son, por ejemplo, nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune nos está protegiendo también del cáncer. Y entonces, escaparse de esta destrucción por parte del sistema inmune también es uno de los aspectos importantes para entender el cáncer. Otro aspecto que pongo aquí es la energía. Las células del cáncer, como cualquier otra de nuestras células, necesitan generar energía y más energía, si cabe, porque se tienen que vivir más veces que una célula normal. Pues entender toda esta energética de las células del cáncer también es uno de los aspectos que está ahora muy en boga, que dará lugar a fármacos en el futuro. Todavía no hay fármacos que van a atacar la maquinaria de generación de energía de la célula del cáncer, pero aquí en el CENIO lo estamos estudiando. Son los grupos que estudian la energía de la célula del cáncer. Otra cosa muy importante que aquí en el CENIO tenemos un fuerte especial, somos especialmente potentes, por decirlo de alguna manera así, en lo que se llama todo lo que son la protección de nuestro material genético, lo que se llama estabilidad de nuestro genoma. Hay muchos grupos en el CENIO que trabajamos en entender cómo se previene la acumulación de daño en nuestro material genético, ya que se sabe que esa es una de las causas principales del cáncer, la acumulación de mutaciones en nuestras células. Y finalmente otra área que tampoco se pensaba en ella hace tan solo 10 años, creo yo, que es el área de la inflamación, cómo la inflamación, las enfermedades inflamatorias, de hecho se sabe que son uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar muchos tipos de cáncer. Y en el CENIO tenemos también un líder en este campo que es Erwin Wagner, que es de nacionalidad austriaca, que nos ayuda a entender lo que es el papel de la inflamación en el origen del cáncer. Y lo que ha pasado es que a pesar de que se han identificado unas rutas muy claras que dan lugar al cáncer y se han desarrollado, de hecho, fármacos, he puesto aquí algunos de ellos, algunas historias de éxito que van dirigidos en concreto, están basados en esta información que les cuento y que van dirigidos a matar a la célula tumoral específicamente, como es en el caso del cáncer de mama, pues que tienen mutaciones en ER2, pues ahora tienen un tratamiento determinado, o sea, especial los pacientes que tienen estas alteraciones, o en cáncer de pulmón o melanoma, que hace tan solo unos pocos años no había ningún tipo de tratamiento molecular, digamos, ahora ya lo hay, pero aún así nos estamos dando cuenta de que el cáncer es muchísimo más complejo que unas pocas decenas de genes alterados, de hecho, esto es algo que hemos aprendido muy recientemente con lo que se llama la secuenciación del genoma del cáncer, cuando se ha podido tener información de todos los genes que están mutados en un paciente en concreto nos hemos dado cuenta de que son entre 50 y 100 genes en cada tumor y que además el mismo tipo de tumor según lo que se determinaría en un hospital por el estudio patológico del tumor en cambio pueden ser completamente diferentes. Por lo tanto, esto explica por qué los tratamientos contra estos tipos de tumores sobre todo cuando son avanzados todavía no son muy efectivos, es porque realmente el cáncer es un monstruo auténtico, tiene una cantidad de alteraciones muy alta y entonces lo que hay que hacer y ahí Manuel Hidalgo nos contará realmente es entender el cáncer como una enfermedad que es diferente en cada paciente de cáncer porque cada paciente de cáncer va a tener unas alteraciones genéticas diferentes y esa información la tenemos que utilizar en beneficio del paciente del cáncer de tal manera que encontremos un tratamiento efectivo para cada paciente de cáncer. A mí me llama la atención una cosa y es que cuando yo empecé en periodismo de ciencia y a cubrir temas de cáncer etcétera cada año quizás había un tema que se ponía de moda y era el que era la solución del cáncer a veces era la muerte celular a veces era y parecía que esa era realmente el que por fin habían encontrado la causa real del cáncer y cada año no, no era aquella no era es esta otra y da la impresión de que en realidad son todas juntas y de que quizás los genes por ordenar un poquito has hablado de diversas causas posibles entiendo que los genes alterados están en la base de cada una de ellas o sea que genes alterados dan lugar a problemas con la mortalidad de la célula y que la secuenciación las nuevas técnicas genómicas etcétera permiten conocer mucho mejor todo eso pero que por un poco resumir lo que has dicho os estáis encontrando con una complejidad mayor de la esperada pero al mismo tiempo entiendo que es una buena noticia que por fin se pueda ver esta complejidad por supuesto yo creo que antes íbamos como una expedición de pesca echabas la caña y bueno aparecía un oncogen otro oncogen por allá un supresor tumoral y entonces pensábamos que ya entendíamos el cáncer porque habíamos encontrado tres o cuatro genes que cuando se quitaban o se ponían en las células eso hacía que parecieran células tumorales ahora lo que se ha hecho es realmente sacar todos los peces del río y mirarlos todos a la vez y eso es lo que es la secuenciación del genoma del cáncer y nos hemos dado cuenta de toda la complejidad eso es algo que al contrario de ser descorazonador todo lo contrario por primera vez estamos frente a todo el mapa de alteraciones de los tumores y eso nos da por supuesto el poder de ser capaces de identificar cuáles son las importantes para cada tipo de tumor y poder verdaderamente conseguir de una manera eficiente tratar el cáncer pero no os dio un poco de susto al principio cuando visteis que realmente era tan complicado tiene que haber dado un poco de bajón en la comunidad sí de hecho ha habido algunos artículos que han salido entre ellos del investigador que descubrió la estructura del ADN Jim Watson pues que son muy devastadores diciendo que no vamos a conseguir curar el cáncer simplemente estudiando tres o cuatro genes que son los que están estudiando las básicamente las grandes empresas farmacéuticas los años clínicos están estudiando unas pocas decenas de genes hay que tener una aproximación mucho más ambiciosa con el mapa entero con el mapa completo del cáncer bueno Javier tú tienes mucho que ver con estos genes concretos que ya se conocen porque tu área es el cáncer familiar quizás lo mejor es que nos cuentes de forma un poco general qué es lo que se sabe hoy sobre cómo prevenir el cáncer si eso es posible está en la mano de cada uno de nosotros poder hacer algo para no tener cáncer o si lo que está éxito en los genes realmente es inamovible y en el caso del cáncer familiar que ya entraremos es un caso bueno no sé hasta qué punto es un caso pequeño dentro de todos los cánceres empezamos por la prevención y luego ya pasamos a cáncer familiar que es tu especialidad se oye ahora sí ahora sí bueno pues yo también antes de nada quiero agradeceros a todos los que habéis asistido a esta jornada abierta y para la presentación de este libro tan bonito que se ha hecho y se ha construido entre todos antes de contestar a esta primera pregunta yo quería hacer una definición muy sencilla desde el punto de vista genético de lo que es el cáncer y esa definición es que el cáncer es por un lado una enfermedad común y por otro lado una enfermedad compleja y no me refiero a la complejidad de la que hablaba María a nivel del tumor como tal es común porque el cáncer es súper frecuente en nuestra población en general un ejemplo es que una de cada diez mujeres van a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida con lo cual está indicando esa alta incidencia y es compleja porque desde un punto de vista genético sabemos que la mayor parte de los cánceres se van a desarrollar gracias a la interacción de una gran cantidad de genes que constitutivamente tenemos nacemos con ellos pero que además vamos a necesitar también que estén modulados por lo que es el medio ambiente o los factores ambientales el tipo de vida los hábitos de vida etcétera bueno dicho esto porque supongo que irá saliendo a lo largo de la charla pues respondiendo a tu pregunta de si es posible prevenir cáncer la verdad es que desde hace muchos años ya se está trabajando en esas medidas preventivas más bien podríamos hablar de tratar de hacer un diagnóstico lo más precoz posible y de hecho en nuestro país ya hay amplias campañas a nivel de mamografía para tratar de detectar lo más precozmente posible los cánceres de mama o de sangre de neces ocultas para detectar el cáncer de colon o los cribados también de de PCA para el cáncer de próstata etcétera es decir es una medida indirecta de prevención porque de lo que se trata aquí es de hacer un diagnóstico lo más precoz posible porque eso va a hacer que que indudablemente prácticamente el 100% de esos cánceres tan precoces pues puedan ser curados pero de lo que desde el punto de vista preventivo como tal sí existe un pequeño grupo de casos de cáncer que son los cánceres hereditarios en los que sí es posible hacer y realizar medidas de prevención entonces el cáncer hereditario pues es un representa únicamente alrededor de un 5% de los cánceres pero no por ello carece de importancia y interés porque no estamos hablando de un cáncer que se produce en un individuo sino que estamos hablando de cánceres que afectan a múltiples miembros de una familia y yo os he representado aquí esta diapositiva de una familia real de un caso con el que hemos trabajado donde es una genealogía donde hay muchas personas que están afectadas en este caso por un cáncer renal entonces ¿qué es lo importante de esto? lo importante de esto en estos casos en estas familias es conocer el gen que es responsable de esa susceptibilidad aquí estamos hablando de enfermedades genéticas puras enfermedades mendelianas y entonces lo que nos interesa es conocer ese gen porque conociendo ese gen se puede hacer el estudio del gen si está alterado o si está mutado se puede pasar luego a realizar el estudio de todos los miembros de la familia para saber quién es portador de ese gen que está alterado y que desde luego ese gen alterado puede conferir una susceptibilidad a desarrollar un cáncer en el futuro que en muchos tipos de cáncer es del 100% es decir que sería una persona que nace con un gen mutado pues tendría una probabilidad del 100% de desarrollar el tumor de manera que por un lado nos interesa conocer el gen y nos interesa conocer quién es quién dentro de las familias quién es quién es portador aunque esté sano y quién no es portador porque sabemos que esa persona no va a desarrollar no está en riesgo mientras que la persona que es portadora del gen pues hay que ya que introducirla en lo que pueden ser unos programas de seguimientos más individualizados por parte de los clínicos de los oncólogos de los endocrinólogos etcétera con el objetivo de ir siguiéndoles periódicamente al objeto de tratar de evitar que se desarrolle el tumor a lo mejor en casos muy concretos como puede ser en el caso del melanoma familiar que sabéis que las radiaciones solares es un elemento desencadenante pues una persona que tiene una familia que tiene una mutación en el gen P16 que es el gen de susceptibilidad al melanoma familiar pues con medidas tales como evitar el que le dé el sol de una manera constante pues se va a reducir el riesgo ostensiblemente en otras ocasiones puede ser cirugía cirugía profiláctica como es en el caso de los tiroides si una persona tiene un gen de susceptibilidad a cáncer de tiroides se le puede extirpar el tiroides y hacer una terapia sustitutiva con unas pastillas que van a hacer la misma función que la función hormonal que hace el tiroides en otras ocasiones pues no nos vamos a encontrar con que no existen esas medidas preventivas pero si se puede aplicar tratar de llegar a ese diagnóstico precoz como puede ser en el caso del cáncer de mama o de ovario donde un seguimiento muy continuado va a permitir ese diagnóstico precoz del tumor que en definitiva es una forma indirecta de evitar el desarrollo de la enfermedad de manera que yo aquí os dejaría con estos conceptos por un lado la importancia de conocer el gen y eso es una de las tareas en las que nuestro programa constituye una de las principales áreas de trabajo el buscar nuevos genes de susceptibilidad al cáncer hereditario y por otro lado el saber quién es quién dentro de la familia para poder desarrollar esas medidas preventivas individualizadas de acuerdo a la condición de cada uno o sea vamos a ver hay una gran masa de genes de cáncer que no son de este carácter no tienen este carácter fuertemente hereditario son la mayoría pero hay unos cuantos que sí que lo tienen ¿conocéis ya los genes de todos estos cánceres que tienen un fuertísimo componente hereditario o todavía estáis buscando? no la verdad es que hay más hay más de 200 cánceres hereditarios es decir hay por un lado lo que son cánceres de este tipo donde se puede ver como todos los miembros que tienen una alteración genética han desarrollado un cáncer renal y luego están lo que llamamos los síndromes de susceptibilidad al cáncer que son aparentemente no son familiares porque suelen afectar a gente a niños pequeños pero que que tienen una alta probabilidad de desarrollar de desarrollar un cáncer en pocos años como pueden ser los casos de anemias severas anemias de Fanconi por ejemplo u otros síndromes parecidos entonces de esos más de 200 síndromes realmente conocemos a lo mejor la tercera parte de los genes que pueden ser responsables del desarrollo de manera que queda un poco y una última pregunta cuando cuando llega alguien cuando alguien tiene cáncer ¿tiene que esperar esa persona a que haya otros miembros en su familia o tiene que revisar su historia genealógica de la familia antes para saber si su cáncer está dentro de este pequeño grupo de cánceres hereditarios o vosotros ya sabiendo su cáncer podéis decir uy pregúntale o advierte a tus hermanos hasta qué punto podéis actuar antes de que se presente el problema en otros familiares bueno en los casos esto es decir si en una familia hay un único cáncer realmente no lo consideramos ni como cánceres familiares ni hereditarios pero cuando hay más de un miembro afectado a una familia lo cierto es que lo más conveniente es que pueda ser atendido en una consulta de asesoramiento genético de un cáncer familiar eso es una consulta que el CENIO tiene instalado en el hospital universitario de Fuenlabrada que está dirigida por Miguel Urioste que está por allí y que realmente ahí donde se hace lo que se hace es una valoración de esa familia de si esa persona con esos antecedentes familiares el construir estos árboles parece fácil pero no es fácil porque se tarda mucho tiempo hay que estar también seguros de que los datos que se aportan son reales que no se dice no es que mi bisabuela tuvo un cáncer de mama o tuvo un cáncer en las partes bajas o tal entonces es importante tener que todo eso pues esté contrastado y además luego es muy importante también en analizar la estructura de la familia no es lo mismo una familia como esta muy amplia que una familia en la que solamente hay un hijo único y una madre que solamente es ella o un padre que solamente es él entonces aunque hay criterios digamos establecidos de que al menos hacen falta dos o tres miembros afectados por el mismo tipo de tumor entonces esos criterios tienen que ser flexibles y tienen que amoldarse a lo que es esa estructura de la familia porque en el caso de una madre y de una hija con cáncer de mama las dos si son mujeres únicas en la familia pues realmente es una familia que hay que estudiarla desde el punto de vista genético porque posiblemente el cáncer se deba a una mutación constitucional a un mujer conocido entonces eso son todo hay que valorarlo y lo mejor es esa valoración en una consulta especializada en cáncer familiar en tu caso la que se creó aquí en el CENIO fue la primera en España tengo entendido quería preguntarte cómo dirías que ha cambiado el grado de conocimiento en ese tiempo fue hace 10 años no 10 años pues que se sabía muy rápidamente pero de hace 10 años ahora dónde estábamos y dónde estamos ha habido un cambio muy fuerte a positivo a mejor sí la verdad es que hace 10 años cuando se inauguró la primera consulta del CENIO conocíamos ya una serie de genes se podían hacer ya una serie de estudios se podían estos mismos estudios con los genes que se conocían se podían hacer pero es que desde hace 3 años 4 años lo mismo que a nivel de tumor ha sido realmente una revolución la posibilidad de secuenciar completamente el tumor pues ahora mismo es una revolución la posibilidad de secuenciar esas familias que no sabemos su causa genética pues poder secuenciar todo su exoma todos sus genes y poder discernir poder identificar el gen causante de la enfermedad en esa familia es decir se están identificando genes nuevos que se están empezando a trasladar y aplicar en la clínica de manera que lo que antes eran familias que no se no se les podía asesorar desde el punto de vista genético sobre sus riesgos sobre los riesgos de transmitir el gen a la descendencia sobre quién en la familia iba a desarrollar un tumor o no pues esas familias poco a poco se están empezando a desbrozar ¿no? y estamos conociendo cuáles son esos genes causantes de las mismas muy bien Marisol ya lo ha dicho Javier y creo que es un concepto que todo el mundo tiene muy claro que es muy importante diagnosticar cuanto antes mejor porque cuanto antes se trate cuanto antes mejor cuéntanos cómo ha cambiado la cosa en este tiempo cómo está ahora y cómo ha ido cambiando bueno por supuesto creo que todos sabemos lo importante que es el diagnóstico o sea cuanto antes podemos diagnosticar y cuanto antes se puede intervenir pues mejor probabilidad de supervivencia tendrán los pacientes por supuesto pero yo antes de contarte un poco los avances también me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todos ustedes que hayan venido la verdad es que es una alegría ver la sala llena y ver la sala llena pues con gente joven gente de todas las edades y es que claro el cáncer nos afecta a todos y una responsabilidad que tenemos nosotros los científicos es por supuesto investigar pero también comunicar y lo decía María y lo decía eso también en sentido de que a veces pues hay esta sensación de que se avanza mucho pero bueno hay expectativas que no se cumplen entonces bueno por nosotros aquí desde el CENIO pues también nuestro compromiso es divulgar y ya en el contexto bueno del diagnóstico yo bueno aquí tengo una diapositiva que es una diapositiva pues del trabajo en mi grupo nosotros trabajamos en melanoma que es una forma pues muy agresiva de cáncer de piel y trabajamos también en las lesiones benignas que son los lunares y entonces en una foto aquí bueno todos tenemos lunares supongo que todos ustedes seguro que tienen más de uno muchos ¿no? pues seguro entonces pues este es un ejemplo y es un ejemplo que a mí me gusta o sea yo siempre lo enseño de Robert De Niro a la izquierda pues Robert De Niro tiene aquí un lunar y esta foto pues 30 años de diferencia y todos nosotros pues bueno estamos en esta situación afortunadamente ¿qué pasa? pues a la izquierda pues es a la derecha John McCain es un político americano y fijaos pues estas fotos son tomadas simplemente pues un año de diferencia y entonces en un año lo que ha pasado que aquí tenía una lesión pigmentada que resultó ser un melanoma y luego al año siguiente aquí pues hay bueno hay otra lesión que está pigmentada que no estaba antes y resultó ser otro melanoma entonces la pregunta nos preguntan que nosotros bueno esto es en el campo de melanoma pero se puede imaginar para otros tumores ¿cómo puede ocurrir? ¿cómo puede ocurrir? en unos casos tenemos esta situación y en otros casos tenemos esta y este es el caso del melanoma entonces en el laboratorio bueno pues pues en tanto el melanoma como otros tumores es muy importante entender diferencias diferencias entre las células normales entre las células tumorales y entonces decía María la cantidad de mutaciones en este tumor en particular en melanoma los estudios recientes han descrito 70.000 70.000 mutaciones en un tumor entonces por supuesto no todas estas mutaciones son mutaciones importantes no son mutaciones que conducen a cambios en la información genética entonces pero claro la dificultad es identificar cuáles son las importantes y cuáles son las que vamos a poder tratar o sea eso es una gran complejidad y bueno pues cosas que estamos haciendo en el laboratorio ya desde el punto de vista del diagnóstico pues bueno la verdad es que se ha avanzado muchos frentes se ha avanzado tanto en la tecnología como en la biología molecular la tecnología es muy importante porque porque la idea es intentar detectar cuanto antes y es intentar pues visualizar las células cuanto antes y entonces bueno pues se ha mejorado mucho en técnicas de imagen molecular de resonancia magnética de bueno pues de ultrasonidos entonces ahora digamos que tenemos tecnologías que nos permiten identificar lesiones tempranas sobre todo aquí pongo mama que es un ejemplo clásico de las mamografías que como han avanzado y como ha mejorado la supervivencia de muchas mujeres esto es en cuanto a tecnología por ejemplo en el campo del melanoma pues también se ha avanzado pues en sistemas de dermatoscopia o sea digamos que visualizar los lunares y ver si tienen aspectos malignos o no eso es muy importante además por ejemplo en aspectos de tecnología también lo importante no solo es además de ver las células entonces ahora se está avanzando también en sondas que no solo permiten identificar las células tumorales sino además por ejemplo se les pueden acoplar anticuerpos o se les pueden acoplar fármacos entonces un área muy importante de investigación es intentar dirigir o sea no solo visualizar las células sino que llevar el compuesto a las células específicas y eso es un gran reto que tenemos y una de las razones por las que si nosotros consiguieramos o tenemos muchos compuestos y consiguieramos llevarlos a las células tumorales pues eso sería ya a mejorar en el tratamiento entonces digamos que aspectos de diagnóstico incluyen ya digamos sondas más sofisticadas que nos permiten visualizar y en el futuro digamos tratar de una forma dirigida luego tengo también pues al final los he puesto aquí en lo que nosotros trabajamos en el CENIO ya los investigadores porque pueden ser marcadores moleculares y como os decía antes en un aporte pues distinguir mutaciones o alteraciones que son distintas en células normales y células tumorales y bueno pues ahí claro pues ahí eso es lo que nos permite luego que nos hablará cuando veamos aparte de tratamiento bueno en Hidalgo es identificar mutaciones que podamos dirigir compuestos hacia ellas otra digamos área de actividad muy importante es ver las células que circulan por el organismo o sea lo que mata en general a un paciente son las metástases generalmente entonces es muy importante visualizar estas células esas células metástases quiere decir que tienes una célula del órgano del órgano inicial y se disemina por el organismo entonces intentar pillar esas células entonces es algo que se está intentando y aquí en el CENIO pues tenemos nuevos grupos que nos crean células circulantes no solo las células sino también su material genético pues el ADN el ARN microRNAs son RNAs pequeños que están circulando entonces digamos que eso también es importante en el diagnóstico y grupos del CENIO también están interesados bueno pues en estos buscar estas células o estos marcadores pues en suero o en sangre vamos que que eso nos permita ayudar entonces es un poco bueno pues yo creo que estamos en un buen momento nos queda mucho por hacer por supuesto pero bueno si se ha avanzado o sea que lo que has contado está de todo lo que has contado hay bastantes cosas ya en ya en la clínica o a punto de llegar a la clínica si si la parte de tecnología eso ya está en la clínica y luego claro hay muchos aspectos de investigación lo que os contaba de dirigir con digamos que sondas y compuestos que dirigir a las células tumorales pues eso es más de investigación pero hay ensayos clínicos los que se están intentando pues eso como decía antes un anticuerpo que es una proteína que reconoce marcadores de tumorales específicos eso también está en ensayos clínicos o sea que hay mucha actividad en el campo porque claro como os decía antes el diagnóstico cuanto antes podamos intervenir pues mejor en tu caso hay una quería preguntarte también por una empresa que ha nacido del TENIOS y que viene a colación porque esta idea de acercar lo que se hace en el laboratorio al paciente y por eso te he preguntado también cuánto de cerca están todas estas cosas de las que hemos hablado de la clínica o sea la capacidad de acortar esa distancia como bueno vosotros habéis creado una empresa está bien creo que estaría bien hablar de que nos contaras un poquito cómo es este ejemplo cómo va y cómo ha sido para vosotros que al fin y al cabo son investigadores todo ese esfuerzo y todo ese proceso de empujar para llegar al paciente Sí bueno la compañía que hemos montado es una compañía que surge de aquí del CENIO con con la propiedad intelectual del CENIO se llama BioNcotec Therapeutics y y bueno fue digamos un parte del compromiso es decir y lo decías tú también antes que a veces a los científicos se nos critica que nosotros nos quedamos en las células o los ratones o en la publicación pues si tienes una publicación muy importante y luego ¿qué haces? pues sigues a otra publicación y a otra entonces lo que pasa es que y se nos critica mucho y yo tengo que decir aquí que a muchos de nosotros yo creo que los que trabajamos sobre todo en aspectos internacionales claro que nos encantaría que llevarnos poco a la clínica y claro que nos gustaría que nosotros o otras compañías se implicasen pero no es fácil y no lo es porque y es muy curioso o sea uno puede tener un compuesto que funciona muy bien en células que funciona muy bien en modelos animales entonces para pasar pasar de ahí a la clínica hay algo que uno puede pensar bueno pues es difícil pues es muy difícil hay como un hueco un gap ahí y entonces y ahí es muy costoso por ejemplo y no porque sea difícil intelectualmente esto es lo más complicado hay una serie de ensayos por ejemplo de toxicidad nosotros tenemos que determinar si nuestro compuesto va a ser tóxico en humanos o no cómo se distribuye cómo se absorbe hay una serie de estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos que realmente están muy establecidos o sea en general o sea hay unas pautas eso se llama dosier preclínico entonces hay un dosier que uno si hace todos los pasos que tiene que hacer pues en principio podría llegar a pedir o solicitar un ensayo clínico en fase 1 ¿qué pasa? que eso cuesta entre unos 4 millones 4 millones y uno hace bien entre 5 millones de euros o más llegar a una fase digamos que es poder empezar a aprobar en clínica entonces nosotros no tenemos esa financiación en general los proyectos habituales las rutas habituales no podemos hacer entonces por eso muchas veces nos tenemos que quedar en un paso anterior ¿qué pasó en nuestro caso? bueno lo que uno puede hacer es intentar y aquí en Estenia también se está haciendo licenciar las patentes e intentar atraer una compañía y crear una compañía pues con acuerdos con licencias con desarrollos y entonces bueno pues hay mucha actividad en el departamento de innovación que llevan Marisol Quintero entonces hay muchos acuerdos pero las compañías quieren pruebas quieren que que demostres que las cosas funcionen y entonces muchas veces pues en nuestro caso decidimos hacerlo nosotros y tengo que decir que es un postdoctoral de mi grupo que es Damiatormo que hoy es bueno es que le voy a poner la foto porque aquí es cuando estábamos firmando y entonces él pues pues dijo pues vamos a montar la compañía pues un estudio en el instituto de empresa etcétera bueno esta no es la compañía ya nos quisiéramos nosotros fuera esto nosotros tenemos unas oficinas y bueno también tenemos trabajado bueno en el momento son ocho empleados se ha abierto una oficina bueno pues digamos su representación en Estados Unidos y es un reto no sabemos si va a funcionar pues a lo mejor no pero lo que me decías que 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 hemos aprendido pues bueno muchas cosas porque una cosa es la investigación y luego conseguir inversores y conseguir toda esta financiación que digo que que se trae pero pero bueno estamos bueno pues digamos que completando todo ese dosier y además se han incorporado otras otras patentes del CENIO también o sea que estamos desarrollando también otros compuestos internos y bueno espero que en un par de años así pues esas cosas podamos contar más hombre hay una cosa bonita y es que a pesar de este mensaje de complejidad de trabajo que falta por hacer y de promesas expectativas quizás un poco demasiado optimistas hay algunas cosas que sí que funcionan porque bueno al fin y al cabo vosotros tuvisteis un resultado muy bueno un resultado de los que eureka ¿no? y eso pues con trabajo y con esfuerzo pero estáis en el camino o sea que a veces la cosa sale bien sí pero hay que existir mucho y y de hecho nosotros al principio muy importante claro es que los resultados sean sólidos eso es innegable entonces digamos que la publicación sea buena que sea del CENIO que haya una estructura del CENIO detrás eso nos ayudó mucho pero pero la cantidad de reuniones que tuvimos y que hay que insistir y bueno María también lo sabe porque ella también tiene o sea está en otra spin-off también muy exitosa o sea se puede pero a veces no estamos preparados y lo que yo de lo que he aprendido de todo esto de yendo a todas estas reuniones es que tenemos que que aprender la otra parte de desarrollo de negocio y entonces bueno para que lo sepa aquí también una de las actividades de innovación que promocionada por Marisol Quintero que es la directora de innovación es intentar que nuestros postdoctorales pues se formen en este aspecto de empresa entonces hay unas colaboraciones con el instituto de empresa que son los mejores institutos internacional varios proyectos creo que son cinco proyectos que se están de el CENIO que se están intentando desarrollar desde ahí entonces bueno digamos que que bueno en estos momentos así de crisis pues digamos que abrir otras opciones bueno que es ciencia pero es ciencia digamos aplicada ya a estas compañeras pues bueno es algo que nuestros estudiantes nuestros postdoctorales están muy interesados o sea que bueno no les puedo decir que vayamos a tener éxito a lo menos que lo vamos a intentar Manuel el último pero no por ello menos importante porque sobre todo es la parte la parte que todo el mundo a todo el mundo le interesa al final que es cómo me van a tratar o sea yo después de haber hecho este libro una idea que me quedó clara es que la mayoría de los fármacos que se han usado hasta ahora y que creo que también se siguen usando están un poco basados en el ensayo error y que ahora empieza por fin una etapa de fármacos como el que eventualmente si el caso de Bioncotex funciona y va todo bien creemos que sí serían los ideales que son fármacos que se sabe han sido creados a medida porque se sabe se entiende qué es lo que pasa con el cáncer cuéntanos un poquito cómo está el programa Buenas tardes también y muchas gracias por venir esta tarde sabes que nosotros además de investigar y de diagnosticar el cáncer y de tratarlo pues tenemos un interés en comunicar lo que hacemos en ayudar a aclarar dudas en ayudar a personas que puedan tener preguntas este es el primer día que hacemos esto y bueno yo creo que seguramente pues lo repetiremos y lo iremos haciendo porque es una buena pues es importante que haya gente que no se dedica a la investigación que venga a CENIO pues a dialogar con nosotros efectivamente si miras pues que pasaba hace 20 años pues el tratamiento del cáncer empieza con cirugía radioterapia quimioterapia y hormonoterapia para algunos tumores que tienen un perfil muy característico y que responden a hormonas como puede ser el cáncer de mama pues la quimioterapia es cierto que eran pues digamos o siguen o son fármacos muy inespecíficos que lo que hacen es que matan a células que crecen rápidamente esa es la característica fundamental que como ha dicho antes María es una de las características fundamentales del cáncer que estas células crecen porque tienen ese acelerador y han perdido el freno y tú pues te aprovechas de esa capacidad para matarlas ¿no? claro el problema de esto es que en el organismo hay otras muchas células que también crecen y los fármacos no distinguen cuáles son las buenas de cuáles son las malas y se crea mucha toxicidad pero a pesar de eso con la quimioterapia ha habido muchos tumores que se curan y de este 50% que tú te referías al principio pues leucemias tumores pediátricos responde bien a quimioterapia y se curan afortunadamente en los últimos pues 10-15 años aparece se realiza toda esa investigación en la que el CENIO ha contribuido en gran medida que nos permite diseñar esa cara del cáncer con todas sus características sus rasgos definitorios ¿no? y lo que se ha o que se entiende es que muchas de estas alteraciones la célula tumoral las adquiere porque tiene una mutación en un gen en el fondo en el cáncer se puede definir de forma muy simple que es una enfermedad genética esto no significa que sea hereditaria solo es hereditaria en algunos casos pero siempre su origen está en algunos genes que se alteran y que mutan estos fundamentalmente muchos de estos se ha ido descubriendo que son dianas terapéuticas o sea que se pueden diseñar fármacos que son muy eficaces o muy específicos en bloquear esa función que de forma normal la mutación ha creado y esto fundamentalmente ha ocurrido en el campo de los oncogenes de los aceleradores es fácil o es fácil es teóricamente es más fácil pues frenar esos aceleradores y en ese sentido pues ha habido una serie de moléculas nuevas que ya de forma muy específica se aplican solo a pacientes que tienen esa anomalía ahí la ventaja que tiene es que la eficacia es mayor y como está teóricamente afectando solo a la célula que tiene esa mutación pues la toxicidad es menor y estamos viendo muchas de estas afortunadamente Iresa en cáncer de pulmón Tarceba en cáncer de pulmón más recientemente Bepunafenid en melanoma todas ellas están ya diseñadas y aprobadas para pacientes con melanoma y mutación en el gen Virraz por ejemplo o sea le vamos poniendo apellidos otro campo que ha habido recientemente mucho avance y también estaba mencionado en esa diapositiva de las radios definitorios es en el campo de la inmunología siempre se ha hablado de la vacuna contra el cáncer y tal que se sabe muy bien pero ya recientemente en los últimos dos años el conocimiento mucho más detallado y por eso la investigación básica es tan importante aunque muchas veces no persiga de forma inmediata un fin diagnóstico terapéutico pero la base queda ahí los descubrimientos en poblaciones de linfocitos en poblaciones de células inmunológicas que están alteradas en cáncer han permitido a la poste diseñar anticuerpos muy específicos contra ellas y estamos viendo ahora por respuestas en cáncer de pulmón en melanoma en cáncer de páncreas con compuestos muy poco tóxicos y muy eficaces porque bloquean el mecanismo inmune el cáncer es mucho más complejo que todo eso lo que estamos viendo son digamos quizás mutaciones o temas que son como muy importantes y muy específicos pero hay hay mucho más yo creo que el reto pues para el futuro va a ser en entender esa complejidad y en ir diseñando estrategias que al final van a servir a pacientes individuales no necesariamente a grupos poblacionales la idea la idea es que están llegando ya y habrá cada vez más si no he entendido mal fármacos que vean a un paciente que sirvan para un paciente porque se sabe que su tipo de cáncer no solamente es cáncer de pulmón sino es cáncer de pulmón con esta mutación en concreto que funciona de esta manera y para eso tenemos este determinado bloqueante o este determinado freno para este acogen esa es la idea pronto habrá más de esos habrá más de esos eso ya eso ya ya existe pero también lo que estamos viendo es que seguramente se van a necesitar varios porque no es solo no es solo una mutación los tumores son muy listos y desarrollan rápidamente resistencia a muchos de estos fármacos tú das el fármaco y al cabo del tiempo desarrolla otra mutación que ya previene previene el efecto y sobre todo la la complejidad es un hecho y el otro hecho es la la individualidad y que esto es un poco lo que está representado aquí en esta en esta diapositiva es lo máximo ya no es clasificar los tumores por grupo y por mutaciones genéricas sino ya a medida sí, sí yo creo que estamos que no hay enfermedades hay enfermos ese es el final va a ser el cada enfermo nosotros decimos cáncer de pulmón cáncer de colon pero cuando lo disecas biológicamente en profundidad y eso es lo que la tecnología de hoy empieza a permitir en el que podemos nosotros aquí tenemos programa y hemos hecho ya hemos entrado en ese programa bastantes pacientes como casi 30 pacientes los que hemos podido mirar el genoma toda la región codificante del genoma o sea, sabéis que hace unos años se descubre el genoma humano se codifica o se descifra el genoma humano ahora se puede analizar el genoma del cáncer humano eso dicho en términos sencillos es una pasada en el sentido de la la cantidad de información que genera y la me pregunto o sea la habilidad vuestra para bucear en todo eso y necesitáis estrategias para poder meterle mano a esa a toda esa masa de información como en el caso del genio el programa del genio que se hace efectivamente ahora el problema quizás que tenemos es que hay demasiada información o sea, podemos podemos y no y no tenemos todavía las claves de cómo de cómo interpretarla eso nos asusta como tú decías al principio pero también es bueno porque es lo que es lo que hay y conociéndolo pues podemos de alguna forma contraatacarlo hay dos pasos que son fundamentales uno es hacer un y que hacemos aquí uno es hacer un análisis muy riguroso de cada una de estas mutaciones porque algunas no ya por ese análisis puedes un poco estimar si son más o menos importantes pero al final siempre quedan muchas importantes y muchas que podías de alguna forma tratar terapéuticamente nosotros aquí lo que hacemos es que tenemos un programa en el que desarrollamos modelos de ratón personalizados de esos pacientes María decía antes que aquí tenemos pues un animalario fantástico que podemos tener pues como 40.000 ratones y que tenemos ya muchos modelos que son derivados de un paciente individual y lo que sabemos que esos modelos no son perfectos pero si recogen y mantienen mucha de esa anomalía genética que el paciente que el paciente tiene con lo cual tenemos un poco un banco de pruebas y podemos propagarlo y podemos generar muchos de ellos y le llamamos avatares por ese por ese mecanismo que es una una palabra que se le ocurrió a Manuel Serrano aquí en Cenío que ahora se ha hecho bastante popular en este campo podemos propagarlo y tratarlo con los distintos ingredientes que pensamos va a resolver esa esta es la siguiente esa complejidad y con eso pues estamos empezando a obtener resultados que son pues alentadores esto es un proyecto de investigación esto no está todavía en la práctica hospitalaria pero bueno estamos trabajando trabajando en ello se coge un trocito de ese tumor en fresco se trae aquí al cenío se procesa y se implanta en animales la tercera estas animales y este término que le digo le llamamos avatar pues como veis se ha convertido pues lo han adoptado distintas Nature lo adoptó salió en el New York Times salió en otros estudios y hay otros grupos a nivel a nivel internacional en la clínica Mayo en Glasgow que están aplicando la misma la misma la misma metodología la pregunta que siempre suele molestar a los investigadores bueno molestar no pero vamos la hacemos los periodistas y los investigadores la toleran y la torean como pueden que es cuando podremos tener un modelo claro cuando cuando será habitual y que además funcione el tener un un modelo personalizado de tu enfermedad de forma que se pueda ensayar con este modelo el mejor tratamiento que sirva para ti y que cura el cáncer yo cuando pues te voy a contestar no lo sé pero lo que está claro que lo que está claro es que que los ingredientes ya están la tecnología de secuenciar está que cada día mejora más se hace más rápida se hace más barata necesita menos DNA puedes mirar más genes pero está todo el conocimiento bioinformático de cómo analizarla empieza a estar los modelos pues cada vez lo hacemos con menos animales de forma más rápida de forma más más barata entonces yo creo que que bueno pues que ya es yo pienso que la tecnología está ya en una situación en la que si se puede plantear pues hacer grandes estudios comparativos y ver si hacer esto es mejor que no que no hacerlo ¿no? y hemos usado la hora que teníamos prevista para exponer nosotros el resto del acto en realidad es para ustedes es para que hagan preguntas yo tengo que decir una cosa antes de todo que es una obligatoriedad y es que este libro además de tener contenido informativo textual etcétera tiene un peso gráfico muy importante tiene unas fotos magníficas y luego tiene una portada maravillosa que la autora está aquí con nosotros es Amparo Garrido es una fotógrafa pues como podrán ver estupenda y ella no ha querido sentarse con nosotros no le gusta así pero pero yo no puedo eludir la mención porque hay que hacerlo y porque además una portada como esta lo primero que transmite es pues casi alegría ¿no? es un niño claramente un niño con cáncer pero está sonriendo y está contento Amparo ¿quieres contarnos la historia de la foto? si no quieres contar nada más porque también puedo hacer más preguntas del libro pero pues este es un niño que se llama Joan y que yo fotografié hace 18 años en Mallorca que es donde vivía lo hice con motivo de una exposición para una galería con la que trabajaba allí que se llama Joan White Art y cuando empezamos a hablar del libro y empezamos a pensar cómo hacerlo qué tipo de fotos irían y tal bueno pues me acordé de esta foto y con mucho miedo intenté averiguar el teléfono de aquel niño porque claro habían pasado 18 años y no sé cuánto tiempo me llevó pero me llevó un tiempo encontrar los teléfonos y poder hablar con él y cuál fue mi sorpresa y mi alegría cuando descubrí que se había curado y que pues que trabajaba de cocinero en un hotel de Mallorca y que estaba muy bien en la actualidad este niño tiene 23 años o sea que ha pasado bastante tiempo y bueno sé que tuvo un cáncer muy agresivo infantil que lo pasó muy mal que estuvo 10 años en tratamiento se le hicieron cirugías quimioterapia se le dieron un montón de medicamentos pero bueno afortunadamente salió adelante ¿no? pues no solamente la foto transmite alegría sino que además la historia acaba bien que es que muchas veces cuando se habla de cáncer pues se trata de sacar lo mejor lo bueno de una situación que no es agradable pero esta además tiene final que dijo o sea que cuando estábamos pensando qué poner en la portada Amparo en realidad esto lo cuento así un poco de trascienda Amparo había traído un boceto simplemente y ella era un boceto de trabajo no iba a ser la foto final pero los que estábamos ahí sentados en la mesa insistimos en que si podía ser si era factible era una foto estupenda que realmente yo creo que la foto resume lo que tiene dentro del libro que es un mensaje de es difícil cuesta trabajo es una situación una enfermedad pues en fin no tengo que ponerle adjetivos porque todo el mundo lo sabe pero hay muchos avances también y con esto ya yo creo que podríamos aceptar preguntas de ustedes si quieren yo puedo hacer también pero vamos me parece mejor que si hay preguntas alguien se anime a romper el hielo para no aprovechar más tiempo nosotros y que sea para las preguntas del público muy bien buenas tardes primeramente agradecer la presentación esa tan resumida y tan interesante y yo quería hacer en relación con lo que se ha comentado aquí y muchísimas más cosas que se podían comentar primeramente una pregunta que es digamos bastante lógica y natural y es que no cabe duda que el CENIER es un centro muy importante que se hacen estudios muy avanzados que hay unas instalaciones muy importantes yo las he visto en alguna ocasión con unos equipos muy grandes para unos objetos y objetivos muy pequeños esto es una es un contraste que ocurre digamos en el micro universo este de la de la biología pero lo cierto es que se hace un gran esfuerzo la cuestión es que la gente la sociedad es la que de alguna forma tiene que valorar lo que realmente se hace y para valorar lo que realmente se hace tiene que ser capaz de disfrutar de ello y la realidad actual es que en lo que se refiere al diagnóstico digamos que hay dos prevenciones principales que se hacen en general en la mayor parte de los sitios que es el tema de la revisión de cáncer de mamá y la revisión de cáncer de próstata el resto prácticamente no se hace yo por lo menos no lo conozco ¿qué es lo que ocurre? pues que la mayor parte de los pacientes cuando ya se dan cuenta de que tienen algún malestar o alguna cosa el cáncer ya está bastante desarrollado en algunos casos y yo este año he sido digamos testigo y digamos hemos aproximado a algunos casos en los cuales bueno pues no ha habido ninguna solución esa sería la primera pregunta ¿en qué otros casos se puede hacer una prevención un poco más efectiva aparte de los dos casos digamos ya muy populares y después no sé si abusando un poquito de la confianza de de los asistentes quisiera dar una opinión el ADN sin lugar a duda fue un descubrimiento sensacional y bueno y que todo el mundo hemos valorado pero digamos yendo un poco más allá entiendo que el ADN fundamentalmente es una tabla simplificando es una tabla de datos es una tabla que nos relaciona genes con proteínas entonces bueno pues podemos investigar investigar en los genes y si es un gen si son dos si son tres o si son veintisiete pero para mí falta un aspecto muy importante que es el sistema entonces yo entiendo que el individuo los seres en general los seres vivos somos un sistema y el ser humano evidentemente también entonces mi opinión y esto digamos es un poco una conclusión de mi experiencia en sistemas en otros en otros campos pero bueno he hecho el primer simponcio mundial de biología y comunicaciones y de alguna forma he reflexionado mucho sobre estas cosas la cuestión es que creo que se debe avanzar más en el conocimiento del sistema en la máquina y es que a lo mejor la máquina animal y la nuestra no son tan idénticas y por eso cuando hacemos un modelo animal después no nos funciona en el modelo humano no quiero abusar no quiero abusar más de la hay dos bueno hay una pregunta la que está claramente la primera la primera es la que he dicho digamos de prevención es decir a dónde vamos en la prevención vamos a avanzar más porque ahora ya llevamos muchos años con el tema del cáncer de mama y el cáncer de próstata yo creo que teníamos que ir más allá pues efectivamente claro que tendríamos que ir más allá y bueno lo que yo intentaba un poco reflejar es avances en distintos campos por supuesto en mama en próstata en cáncer de piel en cáncer de piel se ha avanzado muchísimo obviamente es algo evidente es algo que se ve no hay que utilizar ningún equipo especial sí sí pero entonces digamos que lo que se está intentando es conseguir bueno pues eso identificar nuevos marcadores o sea en cáncer de colon también se ha avanzado pacientes que tienen historia familiar pues ahora ya hay un seguimiento mayor o sea que que bueno pues sí que hay cosas que yo creo que sí que se ha avanzado en ese sentido y lo que decía en el sentido de un estudio más a nivel de organismo más multidisciplinado de sistemas yo creo que eso desde luego es una necesidad y bueno pues como decía Manuel Hidalgo tenemos tal cantidad de información ahora que la dificultad es de integrarla y entonces bueno pues eso supone estudios computacionales y la incorporación de otras disciplinas o sea que en estos campos sí se está trabajando muchísimo por supuesto si querías hacer algo más sí yo quería añadir con respecto a lo que has comentado de lo que es el DNA y lo que se está estudiando actualmente el DNA es una fuente de sorpresas continua es decir hace un año hablábamos del famoso DNA basura del 99% de nuestro fenoma que no servía absolutamente para nada y cuando de repente salió un trabajo fantástico a nivel mundial donde se pone el manifiesto que estábamos equivocados y que ese 99% tiene una función y esa función pues indudablemente hay que empezar a trabajarla ahora es decir hace a principios del siglo XXI se lanzó el proyecto genoma humano el borrador ya del proyecto genoma humano donde se describía nuestra dotación genética nuestro funcionamiento desde un punto de vista genético etcétera ahora 10 años después y hace una década se decía lo de este ADN basura y ahora 10 años después o 12 años después es cuando se pone el manifiesto que el 99% del genoma en el que no habíamos estado trabajando hasta ahora tiene una función fundamental en nuestro organismo estamos continuamente conociendo conociendo cosas conociendo conceptos y trabajando sobre ellos es un poco lo que quiero hacer más preguntas bueno en primer lugar quiero agradecerles que me organicen este tipo de charlas porque bueno yo soy estudiante de ciencias de la salud y bueno es muy interesante para los que estamos estudiando en un nivel más más vamos y esto es tipo más ameno e interesante ¿no? no quedándonos solo en en la anécdota o pero bueno yo tenía varias preguntas la primera sobre los avatares estamos hablando de animales transgénicos o no cauto o se trata de de otra son son animales con genoma murino normal lo que si están es inmunodeprimidos para no para no rechazar el el tejido extraño que es el humano y eso es una limitación obviamente pero no no son transgénicos son genómicamente normales simplemente es un ratón al que se le ha este inmunodeprimido y se le ha impuesto un tumor humano a ver como como progresa ¿no? más que como progresa es para tener una réplica del lo más fiel posible ¿verdad? del paciente de tal manera que podamos utilizarlo para como un elemento en esa integración a la que nos hemos referido antes yo bueno también tengo otra pregunta sobre la la investigación traslacional que al fin y al cabo no es el futuro de de la investigación biomédica ¿no? digamos que hasta ahora había como un proceso de primero investigación básica poco a poco desarrollar un fármaco todas las pruebas tal 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 hasta llegar al paciente y lo que intenta la investigación traslacional es ir más deprisa o realmente a donde ¿cuál es la gran la diferencia entre lo que podemos o la investigación digamos clásica de buscar el causante de la patología y luego seguir hasta hasta llegar al paciente y tal ¿qué cambio hay en la investigación traslacional? igual cuando me he dado lugar a confusión diciendo que el señor era un centro de investigación básica y que hacia el futuro va a hacer investigación traslacional realmente para que haya investigación traslacional tiene que haber investigación básica antes o sea que desde luego el objetivo de este centro y en general yo creo que el objetivo de la investigación del cáncer es que tenemos la conciencia de que falta muchísimo por saber en investigación básica y obviamente también está la necesidad de todo lo que vamos sabiendo trasladarlo cuanto antes a cómo se trata el paciente de cáncer pero esto no quiere decir que la investigación básica sea dispensable para nada porque como os he comentado aquí ahora mismo tenemos ya la información completa tenemos la cara completa del cáncer con todas las mutaciones etcétera y eso necesariamente requiere de investigación básica para entender cuáles son las alteraciones importantes y después puede hacer una investigación traslacional o sea que las dos cosas tienen que ir de la mano sí pero realmente cuál es la gran diferencia entre la investigación de hace 10 o 20 años y la investigación traslacional ahora es que yo creo que él tiene hay una cosa que visto desde fuera no sé si es lo que quieres decir tú pero me es verdad que traslacional parece una palabra una de esas palabras que de repente se ponen de moda entonces visto desde fuera no está muy claro cuál es la diferencia bueno visto desde fuera una persona que está completamente ajena a vuestro mundo puede no tener claro qué diferencia hay porque de repente este término lo inunda todo y no se sale bien qué diferencia hay entre lo que pasa antes y lo que pasa ahora las dos queréis hablar bueno si quieres después te lo paso pero por continuar con la o sea yo creo que hay una diferencia muy importante la investigación básica está descubriendo mecanismos está descubriendo por qué ocurren las cosas pero después esto hay que darle una forma que realmente pueda ser útil para el paciente y eso es lo que es la investigación traslacional es trasladar o transportar un descubrimiento que se hace básico que se piensa que es fundamental y que va a tener un impacto pero hay que hacer todo el proceso de traslación Marisol contaba todo lo difícil que ha sido para ella pues de un descubrimiento básico que publica en una revista de élite de investigación del cáncer conseguir hacer una compañía y esa compañía lo difícil que le va a resultar seguramente conseguir llevar este proyecto a término a un paciente entonces yo creo que todo eso se engloba en la investigación traslacional Yo creo que tu pregunta va por supuesto a la complejidad que tiene la investigación básica traslacional yo creo que la diferencia ahora de lo que estamos haciendo y lo que está ayudando la ciencia desde los centros como este y otros es acotar reducir o sea tradicionalmente por ejemplo las grandes compañías grandes farmacéuticas ¿cómo conseguían un compuesto? pues tenían una diana y entonces ahí empezaban a buscar pues a lo mejor miles de compuestos un que se llama screening un cribado ¿no? pues son miles pero miles pero que no es números entonces ensayos ensayos entonces eso los podía llevar pues un número x de tiempo y una inversión pues fortísima ¿qué estamos haciendo ahora? pues precisamente la interacción entre las compañías y los laboratorios están acelerando las cosas nosotros ahora lo que vamos a tener es en vez de haber probado mil compuestos tenemos uno pero ese por qué se lo hemos dirigido basado en nuestros datos eso ya nos ha ahorrado digamos a nosotros y a gente como nosotros te ha ahorrado toda esa fase y eso es costosísimo eso es lo que te ahorra digamos enfocarte además luego también es muy importante en qué ha ayudado la ciencia una vez que tienes el compuesto es los biomarcadores tú necesitas demostrar que si tu compuesto o tu fármaco funciona o no funciona entonces eso es muy importante entonces biomarcadores eso también antes pues también pues probabas era una cosa bueno el tumor se reduce o no se reduce ahora tenemos podemos mirar proteínas y podemos mirar o sea que digamos lo que la ciencia está ayudando es en acotar y reducir toda la curva de error que se hacía antes y bueno como lo decía además de dirigir los compuestos a unas mutaciones específicas yo creo que son eso sí que hemos contribuido en hacerlo más eficiente más a cierto modo más fácil y menos costoso quería mencionar un ejemplo traslacional claro que realmente es del programa dirigido por Javier Benítez en uno de estos casos de cáncer familiar de feocromocitomas que es un tumor endocrino encuentran encuentran secuenciando el genoma de esta familia encuentran una mutación en un gen que se llama Max y esta mutación ya se está utilizando en la consulta de cáncer familiar de Fuenlabrada ya se está mirando en familias y ya se puede decir que miembros de la familia tienen riesgo o no de padecer ese tipo de cáncer o sea que eso es un ejemplo claro de investigación traslacional se hace un descubrimiento básico y se traslada inmediatamente a cómo se aconseja a familias que tienen este tipo de tumor hola hola buenas tardes muchas gracias por compartir con nosotros vuestros conocimientos y bueno yo tengo una duda un poco que viene de haber sido investigador luego ahora mismo estar trabajando en la industria precisamente una compañía que se dedica al diagnóstico para el crónico cáncer y a la vez como ciudadano lo que uno detecta es que que bueno que las cosas como decías se ponen de moda cada vez tenemos digamos un interés diferente y es dependiendo de cuánto se venda quizá la idea de la importancia que tiene me parece que un centro de investigación básica como el CENIO en todo el mundo cualquiera de los centros que se dedican esto es fundamental y hacen una labor importantísima como es la de poder dirigir realmente y tener medicamentos en medio como un screening que es al azar y ya encontraremos algo saber realmente lo que estamos haciendo lo que me parece un poco preocupante y me gustaría saber vuestra opinión acerca de esta situación es que quizá la sociedad no ve la importancia real que tiene la investigación básica y ve el medicamento que sale después solamente sale en las noticias cuando cuando realmente hay la posibilidad de una cura para el cáncer pero no pues una investigación que ha hallado algo realmente importante porque eso casi se queda en el mundo de la investigación y de la publicación los índices de impacto que hacen que al final pues digamos que no se llegue al gran público y para tener mi financiación realmente que muchas veces viene a nivel público pues casi esta labor divulgativa pues viene muy bien y habría que potenciarla y por otra parte me parece un poco preocupante lo que comentabais de que tenéis y habéis hecho un trabajo fantástico el cual una inversión tremenda para conseguir llegar a una molécula que puede ayudar y estar dirigida ya para un medicamento pero que en ese punto digamos la financiación pública se acaba y no tenemos ese paso a mayores y hay que depender de la industria o sea la industria se está ahorrando la parte primera que es una una parte muy importante y muy costosa y sin embargo está digamos que queriendo aprovechar los beneficios de la segunda me gustaría saber vuestra opinión un poco acerca de esta de estas cosas Marisol claro eso tal por favor yo creo que la academia está cubriendo el espacio que la industria ha dejado descubierto entonces como manera natural que la academia lo que trata o el mundo no for profit o sea sin ánimo de lucro lo que trata es avanzar en el descubrimiento para el beneficio de la sociedad ante no encontrar esa manera de desarrollarlo a partir de la industria lo ha tenido que cubrir pero también hay que decir que lo que estamos hablando son millones de euros o de dólares en inversión para un medicamento ayer oí una cifra y el último medicamento contra el cáncer sin contar lo que ha sido el gasto en otros medicamentos que no se han aprobado costó dos mil millones de dólares ese medicamento eso es una barbaridad en un desarrollo nadie se puede plantear que el sistema público puede generar esa cantidad de financiación también es cierto porque ahí están metidos ensayos clínicos de muchísimos pacientes pero bueno a nosotros nos gustaría que hubiera más financiación pública cubriendo esas fases de desarrollo de fármacos y de desarrollo de terapias y apostamos a que suceda el modelo de negocio sigue siendo uno de los más rentables de cualquier industria aclaro que quien ha hablado que no lo hemos presentado es Marisol Quintero es directora de innovación del CENIO y por eso está haciendo este inciso con esta información Marisol Quintero ella esta es otra Marisol hay muy pocas Marisol pero por supuesto está claro que tiene que haber un beneficio las compañías se van a beneficiar pero bueno si sale una patente de un centro de investigación y hay una licencia y hay pues bueno unos retornos también para el centro y eso pues hay que aceptarlo yo creo que bueno pues como decía Marisol Quintero es necesaria esa colaboración con la industria es necesaria entonces yo creo que la complicación está bueno por una parte en cómo se establece esa colaboración y hasta qué punto las compañías dirigen la investigación básica y eso es muy importante también o sea conflictos de intereses o sea está claro que nosotros tampoco tenemos que hacer exactamente o trabajar solo para las compañías y eso también es algo que los centros tienen que ver pero yo creo que una colaboración es una colaboración sana y se beneficia a todo el mundo pues es como tiene que ver lo que decías de la divulgación es muy importante yo creo que un problema que tenemos es que no se sabe bien lo que estamos haciendo y quizás si si llevásemos más al público pues no estaríamos en la situación a lo mejor de recortes o de donde estamos no quería mantener la colada de recortes hola buenas tardes nosotras estamos aquí hoy en representación de la asociación de afectados por cáncer de ovario estamos muy contentas de haber podido venir pero no porque nos haya informado nadie sino porque otra persona a través de otra persona nos ha dicho que estaba hoy esta conferencia así que yo creo que hay allí un fallo nosotros hemos venido en una ocasión a visitar este centro nos fuimos encantadas estamos en una pequeña colaboración con Laura Sánchez para ver la toxicidad del taxón en enfermos en pacientes de ovario y la que tengo aquí a mi lado pues la abordaron en el pasillo y le dijeron que si quería formar parte de un estudio entonces a partir de ahí dijimos esto no puede ser que te aborden en un pasillo y te digan que si quieres participar en un estudio entonces entramos a conectar a ver con quien podíamos hablar aquí en el CENIO así que creemos que las asociaciones de pacientes hoy son personas responsables que quieren hacer esta labor divulgativa que dedican su tiempo y muchas de ellas su voluntariado como nosotras aquí entonces que os pedimos que por favor nos tengáis en cuenta porque también somos personas formadas quizás no sabemos nada de ni de química ni de otras cosas pero tenemos una sensibilidad y una formación que creemos que podamos transmitir nuestro mensaje así que muchas gracias por haberlo sacado a colación y gracias por darnos la oportunidad Gracias por tu comentario lo apuntamos tengo que decir que este acto lo hemos organizado con muy poco tiempo seguramente no hemos llegado a todas las asociaciones y a toda la gente que teníamos que llegar es la primera vez que lo hacemos para el futuro desde luego lo vamos a planear con más tiempo de tal manera que podamos desde luego todas las asociaciones de pacientes de cáncer en España y en general la población general pues que sepa que estamos haciendo esto porque lo hacemos precisamente para eso no lo hacemos para nosotros mismos sino para poder llegar realmente a la gente que está fuera del mundo de la investigación Tomáslo como un experimento un experimento yo he empezado hablando nerviosísima luego la cosa se suaviza pero esto es un experimento también para nosotros y irá mejor más a menudo las próximas veces seguramente hay una cosa que si no hay otra pregunta ya vista en la sala pues entonces hago yo un comentario que tiene que ver con la personalización del conocimiento cada vez más personalizado de cada tumor y se vincula a la búsqueda de fármacos que es que entiendo que un efecto secundario de que se conozca cada vez más el perfil de cada tumor en concreto es que se puede acotar mucho mejor los ensayos clínicos y eso permite ahorrar en cierta medida el ensayo o sea en vez de a lo mejor ensayar un fármaco a lo bruto usar un fármaco potencial con toneladas de personas lo que se entiende que se puede hacer es buscar a personas con ese perfil genético determinado y ver si este fármaco sirve para ellas eso ahorra dinero entiendo y posiblemente tiempo también ahorraría tiempo ahorraría dinero y pero también reduce mercado reduce mercado con lo cual ya entran otras otras variables en el desarrollo y seguramente es probable que haya alteraciones que por ser muy poco frecuentes a lo mejor la industria no está tan interesada en desarrollar fármacos y quizás hay un papel donde los fondos públicos y la academia podía tener un papel más importante y otro aspecto que yo creo que porque lo que tú estás contando está pasando va a pasar es que las agencias regulatorias la EMEA o la Agencia Española del Medicamento la FDA pues tendrán que ir progresivamente cambiando los requisitos para probar un fármaco que ahora mismo pues están en general en oncología el requisito número uno es que haya uno o dos estudios que demuestren aumento de supervivencia comparado con un control eso quiere decir que son estudios de un número muy elevado de pacientes que si estás buscando una alteración muy poco frecuente pues son básicamente imposibles de hacer entonces el tema del coste y el tema regulatorio pues van muy muy ligados a eso pero a mí me parece que es hacia donde vamos con lo cual tendremos que de alguna forma contemplarlo y solucionarlo ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo puedo seguir sacando temas o también nos podemos ir a casa pero hay un tema que es interesante es que claro como hemos ido acortando el tiempo hay un tema que no ha salido y pienso que a todo el mundo le puede interesar que es la influencia del ambiente en acabar desarrollando un cáncer porque eso a todo el mundo nos preocupa es comiendo tal cosa o tal otra puedo prevenir mi cáncer o también exponiéndome a determinados químicos o no puedo desarrollar un cáncer Javier ¿quieres contar un poquito de eso? Perdón Sí bueno al principio decía que una definición sencilla desde el punto de vista genético era que el cáncer es una enfermedad compleja perdón y es compleja porque necesitaba la interacción de los genes y del medio ambiente para explicar no ese 5% de los cánceres familiares sino para explicar el 95% restante yo soy genetista y entonces siempre defiendo la genética pero en mi programa tengo una epidemióloga que defiende los factores exógenos y demás al final hemos llegado a un consenso que es la epidemiología genética entonces tratamos de cubrir por un lado factores genéticos y por otro lado factores ambientales es cierto que hay elementos que los conocemos todos bien como es el tabaco y su relación con el cáncer de pulmón el tabaco tiene un peso importantísimo en el desarrollo del cáncer de vejiga es uno de los factores desencadenantes más potentes la relación entre el alcohol y las cirrosis hepáticas que luego evolucionan hacia un cáncer hepático es decir hay tres o cuatro factores que son muy claves en la exposición de los rayos ultravioletas con el desarrollo del cáncer de piel son tres o cuatro los factores que tienen un peso realmente muy importante sabemos que tienen que haber más factores factores no solamente ambientales sino de estilos de vida de dieta etcétera que van a ir contribuyendo a que una persona tenga una mayor susceptibilidad a desarrollar un tumor que otra pero realmente esos otros factores que se están buscando denodadamente tenemos que trasladarnos ya a otro nivel que es el nivel de estudios poblacionales en el sentido de que son factores que contribuyen cada uno de ellos con muy pequeño peso o con muy pequeña susceptibilidad entonces por eso si uno estudia a 100 personas de esta sala agustando un factor cancerígeno entre las 100 personas de la sala pues simplemente no vamos a encontrar absolutamente nada tienen que estudiar muchos miles de personas para poder llegar a extraer conclusiones acerca de esos otros factores ambientales que por hoy no conocemos y que están ahí y que todos ellos en conjunto van a contribuir a ese desarrollo tumoral pero esto es algo parecido también a lo que pasa con el cáncer desde un punto de vista genético per se yo me refería antes al cáncer editario pero es que el cáncer esporádico contribuyen una inmensa cantidad de gente de genes con los que nacemos y que cada uno de ellos aporta un pequeño riesgo pero todos ellos en conjunto pues contribuyen con un riesgo muy importante y es algo muy parecido o sea para llegar a descifrar ese conjunto de genes que confieren susceptibilidad al cáncer de mama al cáncer de colon de próstata etcétera son necesarios ya otro tipo de estudios que son estos estudios poblacionales estudios donde se tienen que analizar muchos miles de personas porque los riesgos que cada uno de estos genes produce son muy pequeñitos y es necesario tener entonces una masa poblacional muy amplia para que los resultados sean realmente fiables y demás pero con esto lo que quiero decir es que factores ambientales existen mismo que existen factores genéticos pero que los digamos los top están ya prácticamente es decir tabaco, sol y poco más tabaco, sol las bebidas y dieta puede influir pero hay muchos trabajos que si la paridad que si en las embarazadas que si la lactancia materna no materna que si entonces esos son muestran estudios muy contradictorios cuando se replican son muy contradictorios porque se hacen se han hecho hasta ahora con tamaños muestrales con estudios poblacionales muy pequeños y es necesario que son necesarios estudios muy amplios para tener resultados muy sólidos y contundentes ¿Pero también parece que el estrés tiene una parte importante o 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 una parte importante Sí, sí posiblemente tendrá su papel también o sea que no estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que los más importantes están ahí y son los que salen siempre cuando se hace cualquier tipo de estudio luego en el en el submundo existen no solamente factores como el estrés sino otros muchos factores que van a contribuir cada uno de ellos pero con un pequeño riesgo que hoy por hoy no tenemos capacidad con los tamaños con los que nos manejamos y estamos hablando ya de tamaños muestrales de muchos miles de personas pero aún así todavía no tenemos un poder estadístico suficiente como para poder confirmar o descartar que un determinado factor pueda conferir o no susceptibilidad ¿Puedo pensar que ha sucedido en el sentido Bueno bueno o sea si ya se estudia caso por caso entonces ya es cuando nos llegan a ningún lado hay que hay que extraer de ese conjunto poblacional estos resultados para poder tratar luego de resumirlos de de coger el grupo de factores tanto ambientales como factores genéticos que puedan ser utilizados posteriormente para seleccionar a lo mejor personas con un mayor riesgo Bueno la contaminación ambiental los clásicos estudios de los desoyenadores es un mimetizan a mayor escala por supuesto lo que es hoy por hoy la contaminación ambiental yo creo que de la contaminación ambiental no existen por lo menos que yo sepa datos sólidos que puedan decir hasta qué punto la contaminación ambiental es desencadenante o contribuye al desarrollo del tumor si sabemos que están ahí y hay que hay que ir analizándolos de hecho el grupo nuestro de epidemiología pues uno de los estudios que realiza es analizar las uñas de de miles de personas porque en las uñas se quedan se quedan retenidos posibles agentes cancerígenos entonces con esos con esos miles de uñas que tenemos almacenadas en algún lado del CENIO pues se pueden ir viendo se pueden ir viendo estos posibles factores pues no sé si no hay ninguna pregunta lo dejamos ya ah perdón adelante la última pregunta no ahora bueno yo soy periodista también hay tratos de más de salud entonces me interesa mucho la relación que tienen ustedes como científicos y el CENIO como centro de referencia con la sociedad entonces quería preguntarles si el hecho de tratar un tema tan sensible como el cáncer y además promover mucho la divulgación no hace que aumente la presión sobre ustedes o las expectativas de la sociedad estoy pensando en el caso de una vacuna contra el Alzheimer de la que se habló mucho hace unas semanas que luego hubo muchos llamamientos a la calma diciendo que bueno que el estado de la investigación realmente no estaba tan avanzado como se había podido sugerir entonces me pregunto no sé qué opinan ustedes si eso no supone a veces una ventaja pero a veces también un inconveniente para ustedes una de las primeras cosas que hice cuando fui nombrada directora del CENIO hace un año y medio fue crear una oficina de comunicación no solo pienso que no es malo estar en contacto con los medios y la sociedad sino que es absolutamente es parte de nuestra obligación somos el centro nacional de investigaciones oncológicas la mitad de nuestro presupuesto viene de los impuestos que pagan todos los españoles es nuestra obligación contar a los españoles lo que estamos haciendo y cómo lo que estamos haciendo en qué medida ayuda o no al tratamiento de esta enfermedad o sea que creo que es una parte es una responsabilidad institucional comunicar lo que hacemos pues si no queréis decir nada más preguntar nada más ya era la última pregunta ya hemos dicho tengo que recordar que el libro además de poderse comprar las personas que han dicho que iban a venir que han reservado su sitio lo pueden tener gratuitamente eso fue lo que dijimos y se mantiene por supuesto muchas gracias a todos por venir espero que haya sido interesante y bueno si hay más veces pues esperemos hacerlo mejor gracias gracias gracias